Yo soy Domingo de Hotel. Ha usado siempre al doctor Rafael Gómez como mi abogado. Me ha prestado un buen servicio. Estoy muy agradecido de él. Y llevo con él más de 15 años, de corte en corte. Igual ha recomendado a toda mi familia y él le ha servido como buen abogado.